Solo 4 de los 17 concejales actuales de la ciudad de Cartago lograron conservar su curul en las elecciones del pasado domingo, mientras que 13 serán las caras nuevas que llegarán para oxigenar la corporación municipal. La larga lista de aspirantes que no lograron su objetivo y que terminarán su periodo en el mes de diciembre son Carlos Collazos de Hada, Eridis Polo Manosalva del Centro Democrático, Oscar Alonso Serna del Maiz, Beatriz Elena Giraldo y Carolina Bermúdez Bustamante de la coalición Asimira, Camilo Castillo, Yuri Hernando Delgado, Juliano Arboleda, Roberto Moreno Posada y Anderson Maya Quintero de la U, Aldemar Gómez Hurtado del Partido Conservador y Víctor Alfonso Pineda y Gerardo Enrique Naranjo del Partido Liberal. Los nuevos concejales entre los que se cuentan cinco mujeres son Felipe Medina Quintero, Angélica León Pulgarín, Ángela Robles Correa, Wilson David Moncada, María Idé Cortés, Yuli Vanessa Montes, Mauricio Molina Arango, Jimmy Hernández Trujillo, John Freddy Serna, Jesús Elías Serna, Diego Efren Candela y Óscar Esteban Morillo. En el caso de la coalición Asimira, hay que aclarar que Carolina Bermúdez Bustamante no quiso ser candidata para darle la oportunidad a María Idé Cortés del Partido Mira, quien ocupará su curul. La bancada de mujeres en la Corporación Municipal pasó de cuatro en el periodo anterior a cinco, con la posibilidad de ser seis si Yaneda Alexandra Quintero, quien ocupó el segundo lugar en votación para la alcaldía, decide asumir como concejal, en cuyo caso saldría el liberal Luis Enrique Zapata. Con este nuevo mapa político que se presenta en la máxima corporación del municipio, todo indica que el alcalde electo Juan David Piedraíta López podrá sacar adelante la mayoría de sus iniciativas. Si se tiene en cuenta que 13 de los cabildantes que resultaron elegidos hicieron parte de su proyecto político para llegar a la final día, lo que garantiza una gran mayoría a su favor. Ahora, solo falta por conocer la posición que asumirán Jimmy Hernández y John Freddy Serna, que estaban con el candidato derrotado Benjamín Agrado Restrepo, así como la de Óscar Esteban Morillo y Diego Efren Candela, quienes acompañaban a Yaneda Quintero.